Buenas tardes, soy Joana Alejandra Felipe Torres, síndico municipal de Cuauhtitlán Iscali, Estado de México. Muchas gracias, Joana. Pues empezamos la entrevista para hablar sobre el tema de cabildo abierto, cabildo a distancia y la contingencia sanitaria. Y en ese sentido me gustaría empezar preguntándote, Joana, a día de hoy, ¿cuáles han sido los avances en materia de cabildos abiertos aquí en México, particularmente en el municipio en el que estás tú? Y frente a la contingencia sanitaria, ¿cómo se ha desarrollado esta figura de cabildo a distancia? Claro que sí. Pues mira, creo que nos estamos enfrentando a un reto, un reto de cómo acercar la gobernanza a la ciudadanía sin necesidad de que estemos físicamente en todas las áreas en las que se requiere nuestra presencia o tradicionalmente así se había requerido. Entonces, realmente ha sido todo un reto. A mí me parece que esto no nada más ha sido un reto a nivel municipal, también ha sido un reto en los demás niveles de gobierno. ¿Cómo es que los servidores públicos podemos continuar sin necesidad de encontrarnos de manera presente con cada una de las funciones de gobernabilidad que se requieren en los tres niveles de gobierno? En el caso de Cuautitlán Iscalim, que es el municipio en el cual soy servidora pública, nosotros implementamos desde nuestra Facultad de Autodeterminación y Autoorganización del municipio y nuestra Facultad Reglamentaria, autorizamos, aprobamos que pudiéramos llevar a cabo nuestras sesiones de cabildo a distancia. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos la oportunidad que nos dimos a nosotros mismos a través del reglamento de poder continuar con todas las funciones que se requieren para tener gobernabilidad en el municipio y poder continuar con nuestras, además de nuestras funciones, con toda la toma de decisiones respecto a estos temas. Entonces, bueno, hasta el momento, nosotros desde el mes de marzo hemos llevado a cabo prácticamente una vez por semana nuestras sesiones de cabildo a distancia que las realizamos a través de una plataforma digital, como lo estamos haciendo en este momento y en esta entrevista, y continuamos tomando las decisiones que se requieren para la gobernabilidad en general y para resolver las cuestiones que ante la contingencia se han presentado. Hacer que el cabildo sea transparente, que no sea opaco por el hecho de estar a distancia. Claro. Pues mira, en el caso de la transparencia, todos los municipios estamos obligados, por la ley de transparencia, a estar publicando prácticamente todas las decisiones que tengamos a través de la página institucional y con cualquier otro medio que no necesariamente sea a través de internet. Por ejemplo, la emisión de gazetas o de revistas que se reparten a la ciudadanía y también algunos otros medios que no necesariamente sean los digitales. Lo que actualmente estamos haciendo es que seguimos ocupando los medios digitales, pero ya de una manera principal, de una manera preponderante sobre cualquier otro medio. Cualquier otro medio nos referíamos, por ejemplo, al tema de las gazetas oficiales o revistas oficiales que difunden todas las actividades que tiene el ayuntamiento. Actualmente eso no se está haciendo por medidas de seguridad, porque finalmente es una impresión que tiene que pasar por varias manos y después llegarle a la ciudadanía en sus casas. Entonces, preponderantemente se están utilizando los medios digitales para poder difundir las actividades que tiene el ayuntamiento. Entonces, en el ámbito de transparencia, me parece que si los cabildos tienen voluntad de continuar siendo transparentes en la toma de sus decisiones, pueden seguirlos haciendo a través de la difusión de sus plataformas institucionales y además de la publicación en sus páginas institucionales, sus páginas web. Entonces, creo que sí hay maneras en las que lo podemos seguir haciendo y en que podemos seguir difundiendo a la ciudadanía cada una de las actividades que estamos haciendo. Te preguntaba, como presidenta de la Conferencia Nacional de Síndicos, ¿cómo has visto tú el avance de las acciones de transparencia y de acciones que favorezcan a los cabildos abiertos? Pues mira, creo que todavía nos hace falta mucho en el tema de transparencia y esto era desde antes de que iniciéramos con la contingencia. Desafortunadamente, los temas de transparencia se han dejado mucho a la voluntad de los principales ediles, que son los que tienen a su cargo, la administración y la estructura de la administración pública municipal, que son los presidentes municipales. Entonces, no todos tienen un ánimo fuerte de transparencia. Eso se tiene que reconocer y además me parece que tenemos la obligación de señalarlo. Lo que, sobre todo los ediles, que seamos o no seamos de oposición, tenemos que estar señalando siempre que es una obligación del gobernante realizarlo, siempre hacer todo con transparencia, siempre publicar todas sus decisiones, pero además es un derecho humano de la ciudadanía el recibir información, información oportuna, información veraz de parte de sus autoridades. Entonces, desafortunadamente, desde antes de la contingencia, me parece que este tema de la transparencia siempre ha sido un tema el que todos los presidentes municipales accedan a estar publicando todas sus decisiones, sobre todo cuando se trata de cuestiones de compras, de cuestiones de adquisiciones, de cuestiones de licitaciones. Ha sido ciertamente complicado. Sin embargo, sabemos que existen leyes que los obligan. Entonces, lo que tenemos que hacer el resto de los ediles es siempre, con la fundamentación de esas leyes, estar exigiendo que haya transparencia en todo lo que se realiza. La ley establece varios rubros que tienen que ser transparentes, como todo este tema de las adquisiciones de los presupuestos. Y, en general, todas las disposiciones que sean de carácter obligatorio y general para la ciudadanía tienen que ser siempre ampliamente difundidas. Entonces, es obligación del resto del cuerpo colegiado estar siempre presionando y siempre puntualizando que tenemos que ser transparentes con nuestras decisiones. Entonces, actualmente, creo que es uno de los nuevos retos que tenemos ante la contingencia, buscar esa manera de que la ciudadanía se dé cuenta de que no estamos de vacaciones, que los gobernantes continuamos tomando decisiones y esas decisiones tienen que, tenemos que buscar la manera de hacerlas públicas y de que toda la ciudadanía se entere. No todas las personas, no todos los ciudadanos, tienen acceso a Internet. Entonces, eso es algo que nosotros hemos visualizado y, pues, una vez que sabemos del problema, entonces tenemos que buscar otras alternativas. Y hay otras alternativas, desde luego. Hay muchos municipios que utilizan el uso de perifoneos o utilizan las mantas, por ejemplo, o algunas otras cuestiones, sobre todo en las zonas que son mucho más marginadas de sus municipios. Todos conocemos nuestros municipios y sabemos cuáles son esas áreas donde, esos polígonos donde es muy probable que no tengan ningún acceso a medios de comunicación como lo es el Internet. Entonces, en esas áreas tenemos que enfocarnos a buscar nuevas maneras de hacerles saber a la ciudadanía que tienen descuentos, que tienen subsidios, que, actualmente, cuáles son los programas que estamos llevando a cabo en el municipio y todas las decisiones que se estén tomando en el tema de la contingencia y las normales de gobernanza. Joana, una vez que termine la contingencia, una vez que pase esta situación de emergencia sanitaria, ¿cuáles deben ser los principales temas que deben estar en la agenda de los cabildos perdón, de los cabildos, para ser realmente cabildos abiertos y para favorecer la transparencia? Bueno, creo que es muy necesario que empecemos a hacer una mayor conciencia en la ciudadanía sobre cuáles son las funciones municipales. Si hay algo de lo que muchos ediles nos damos cuenta es que hay muchas cuestiones que la ciudadanía desconoce acerca de cuáles son las facultades y obligaciones de sus gobernantes a nivel municipio. Se confunden con las de nivel estatal o las de nivel federal. Entonces, parte también de nuestras obligaciones como funcionarios públicos es hacer del conocimiento de la ciudadanía de cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros alcances, qué es lo que podemos hacer y sobre todo para que ellos sepan cómo es que pueden solicitar determinados trámites con nosotros y a qué sí estamos obligados y a qué no. Creo que eso es de lo principal que tenemos que retomar. Suena muy básico, pero cuando uno está como servidor público se da cuenta que la ciudadanía no distingue entre los servicios y tampoco distingue entre niveles de gobierno cuando se trata de los problemas de la sociedad y en eso la entendemos. Lo que tenemos que hacer es que todo este ámbito de las funciones bajarlo a su conocimiento, que ellos sepan exactamente qué es lo que hacemos y en virtud de eso se generará una verdadera ciudadanía informada, una ciudadanía que sepa a qué se dedican y cuáles son las obligaciones de los gobernantes, de las autoridades que se encuentran más cercanos a ellos. Creo que eso es una de las principales cuestiones que tenemos que empezar a realizar en el tema de los cabildos abiertos y otra cosa. En el caso de los cabildos abiertos en el Estado de México, la ciudadanía tiene la oportunidad de asistir a los cabildos abiertos y de expresar sus opiniones, sus quejas y sus solicitudes. Sin embargo, hay algo que me parece que es un vicio que tienen la mayoría de los municipios, que es la falta de seguimiento que se le hace a las cuestiones que solicita la ciudadanía. Si la ciudadanía va, una persona asiste, se registra a los cabildos, llega a los cabildos, habla en el cabildo, se transmite en vivo la sesión del cabildo, lo que nosotros tenemos que hacer como autoridades es darle seguimiento a toda su petición. Lo que llega a suceder muchas veces es que parece que somos un buzón de queja donde no hay ninguna respuesta por parte de la autoridad respecto a lo que se está quejando la ciudadanía y eso no puede ser. Entonces, tenemos que establecer mecanismos para darle seguimiento a cada una de las peticiones que se realizan, no por escrito, porque generalmente en los cabildos abiertos ellos lo hacen de viva voz y así lo dicen los reglamentos. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos para darle una solución si no es de manera inmediata ahí con los directores que nos acompañen en estas y los órganos ejecutivos del municipio que nos acompañen en estas sesiones, pues entonces tendremos que implementar algunas otras herramientas para darle seguimiento a las solicitudes que están haciendo ahí los ciudadanos. De otra manera, me parece que no tendría ninguna razón de ser y ninguna utilidad continuar con los cabildos abiertos si no se le da un seguimiento a las peticiones de la ciudadanía, porque esa es la naturaleza de los cabildos abiertos, escuchar a la gente y que la gente forme parte del órgano, tal vez no con voto, pero sí con voz, para poder expresar cuál es su sentir, cuál es su queja, cuál es su solicitud o incluso sus propuestas. Claro. Johanna, por último, ¿qué lecciones y qué herramientas o qué recursos de este modelo de cabildo a distancia se podrían retomar una vez que pase la emergencia sanitaria? Entendemos que esto es una medida de alguna manera provisional para que el trabajo de los cabildos no se detenga, pero pues en la medida que hemos descubierto otras maneras de organizarnos, de estar en contacto como ahora, son cosas que podemos llevar a nuestro trabajo o a nuestra vida diaria después de que pase la emergencia. ¿Tú cuáles ves que podrían ser estos recursos o estas nuevas maneras de comunicarse, llevarlas al trabajo de los cabildos una vez que pase la emergencia? Creo que muchos de nosotros ya nos estamos acostumbrando a este tema que al principio se nos hacía un poco raro, un poco ajeno, el tema de estarnos comunicando a través de videoconferencias o a través de internet o establecer oficinas a distancia u oficinas virtuales como algunas otras personas le han llamado, pero ya a estas alturas hemos adquirido cierta experiencia. Creo que tenemos que darle ese valor que se merece a las personas que por alguna razón, por cuestiones médicas, por cuestiones físicas, por cualquier otra razón, por cuestiones incluso de distancia, sí tienen a su alcance poder utilizar herramientas tecnológicas como es el internet o el uso de redes sociales, el uso de la página web. Entonces, a mí me parecería que continuar con herramientas como las oficinas virtuales u oficinas a distancia, que sería como el término correcto, tiene que continuar. Ya hemos adquirido cierta experiencia a través de esta contingencia, tenemos que sacar también lo bueno que ha pasado después de lo que estamos viviendo actualmente y creo que una de las cosas es haber adquirido experiencia en escuchar a la gente a través de los medios tecnológicos. Entonces, yo lo que señalaría en esto es que tenemos que conservarlo, tenemos que conservar esta experiencia, tenemos que incluso irla afinando poco a poco con el paso del tiempo y darle la misma importancia como si se tratara de una persona que asiste físicamente a nuestras oficinas. Eso creo que sería muy importante, implementar ahí todo el mecanismo, toda la logística para poder darle seguimiento a sus peticiones, a sus propuestas que realicen a través de internet y algo que pues tradicionalmente no se hacía. La gente lo sabe muy bien, tenía que ir a las oficinas y luego la mandaban a otra oficina y se la pasaba de oficialía de partes y en recepciones entregando sus escritos. Sin embargo, creo que ahora esta experiencia lo que nos puede dejar es conservar lo que hasta este momento hemos obtenido, que es una cercanía con la gente a través del uso de la tecnología y ahora lo que nos resta es continuar dándole seguimiento también como si ellos se hubieran apersonado con nosotros en nuestras oficinas y hubieran hecho ahí sus peticiones. Claro, entonces amplía las oportunidades incluso de atender a los ciudadanos, ¿no? Estas nuevas maneras de comunicarnos. Totalmente, totalmente. Creo que ya había muchas autoridades que de cierta manera le tenían algunos miedos o inconvenientes a utilizar la tecnología para acercarse a la gente, pero pues esto fue una gran área de oportunidad en el cual le hemos entrado muchos y hemos adquirido cierta experiencia, entonces creo que le tenemos que dar ese valor que se merece en el ánimo de entender también que no toda la gente tiene los recursos para de sus casas movilizarse hasta tu oficina que normalmente pues están en los centros de los municipios y municipios que son muy grandes y o bien tal vez si lo tienen pero tienen alguna incapacidad físico o cualquier otra situación por la cual les resulta mucho más cómodo que podamos vernos de esta manera como lo estamos haciendo en este momento tú y yo y me parece que eso tiene alto valor y tenemos que reconocerlo como si fuera una situación presencial y darle exactamente la misma importancia que si la persona se hubiera apersonado de manera física en tu oficina. ¿Esto, Johanna, de alguna manera favorece también la transparencia? Yo creo que sí creo que hay mecanismos para hacerlo sin duda lo más importante para el tema de la transparencia son las decisiones que ya se toman a nivel gubernamental y eso es lo que tenemos que seguir impulsando desde antes de la contingencia y ahora también durante la contingencia seguirlo impulsando seguirlo promoviendo además tenemos una ley que nos ampara para continuar presionando el tema y además insisto hay muchas cosas que dependen también de la voluntad de los ediles hay ediles que publican sus agendas que señalan a quienes han visto claro que esa es una cuestión que no nada más parte del edil sino también parte de las personas que se le acerquen y de la protección de sus propios datos en fin son cuestiones que hemos estado aprendiendo con esta experiencia y creo que es algo bueno que no debemos de dejar pasar perfecto Joana pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada la oportunidad de estar en contacto por esta vía si nos los permites pues igual tener el contacto el canal abierto para si hubiera alguna precisión o algún detalle más que conocer y pues seguir en contacto claro que sí David muchísimas gracias muchas gracias a manera de despedir estuvimos con Joana Torres síndico de Cauticlán Iscali y presidenta de la conferencia nacional de síndicos muchas gracias Joana al contrario hasta luego muchas gracias muy buena tarde hasta luego buena tarde